Aquí está nuestra cabaña. Bueno, aquí está el área. Esta es la montaña de Grand Tenton, en Wyoming. Aquí está la oficina de las cabañas. Pertenezco al club de los alpinistas. Ahí hay muchos de ellos. Vamos para donde está la cabaña de nosotros. Esta es la cabañita de nosotros. Chequen. Hay más para ese lado, pero... Aquí está la de nosotros. Ahí está Cody. Ahí tenemos la vista del Grand Tenton. Aquí está la cabaña de la cabaña. Gracias.